Mil mensajes, hoy estamos con el número 655 y aquí hay un mensaje importante, sin duda alguna, porque puede inclusive impactar en todas nuestras vidas individuales, grupales, colectivas, y es la esfera del logro. Y para enfrentar la esfera del logro como el mensaje total de este mensaje, como el contenido total de este mensaje, vamos a hablar de dos elementos que para mucha gente es igual, pero nosotros diferenciamos qué es la espera y qué es la esperanza. Y estos dos elementos que sin duda están relacionados con el tiempo futuro, realmente nos llevan a una conceptuación bastante, bastante fina en cuanto a lo que podemos sentir los seres humanos en forma individual o colectiva cuando estamos en relación con el futuro. Esa relación de que podemos establecer de nuestro presente con el futuro y que va a variar, por supuesto, con los diferentes parámetros con los que nosotros midamos nuestro presente, que hemos hablado en algunos de los mensajes y que a juicio personal para mí, por ejemplo, el tiempo presente es el año que convivo con los demás y mi edad, y eso me hace tener parámetros muy concretos del tiempo presente, dándome oportunidad para fallar, para triunfar, para rectificar, para aprobar, para desaprobar, para cualquier acción. Me da tiempo. Un presente de un año me da tiempo para hacer. Y que también, entonces, nos va a relacionar con la concepción del futuro, porque el futuro, que para mucha gente es, no existe en el sentido de que nadie está seguro de vivir el tiempo futuro, pero cuando se tiene un sentido bien interesante, bien importante de la, por ejemplo, de la trascendencia, entonces a lo mejor no es el futuro nada más de uno, es el futuro de los que le siguen, de los hijos, de la pareja, de la familia, de quienes le siguen, de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha continuado haciendo como presencia de un constante quehacer, que va a conformar un legado importante para una persona, para una familia, para un país, para toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de espera de logro, es la relación de la espera con la esperanza. Y siempre que nosotros tenemos, entonces, esta dualidad de conceptos que los enfrentamos buscando, inclusive, son más importantes y son muy parecidos, porque realmente nos van a dar matices que a lo mejor en lo grueso no podemos verlo. Por ejemplo, si confundimos y vemos que toda esperanza tiene una espera y que toda espera tiene una esperanza, cosa que a nuestro juicio no es así, porque espera es el tiempo que se utiliza para la obtención de algo o el logro de algo o lo que algo va a suceder, mientras que esperanza es una relación positiva con el tiempo futuro. Es decir, si no hay espera y no hay esperanza, se imaginan, esta falta de espera con desesperanza es probablemente la desesperación, es la gente que está desesperada, es la gente que quiere las cosas en forma inmediata porque no tiene esperanza de obtenerla ni siquiera de una manera profunda, lógica. Cuando nos vamos a lo contrario, a las altas esperas, a tener, imagínense, un largo tiempo de espera y además tener grandes esperanzas, aquí aparece algo, un concepto fundamental y que para nosotros es un concepto inclusive de poder y de poder en relación con todo lo que somos y todo lo que podemos ser en el futuro. Y es el término, imagínense, tener espera, tiempo de espera y tener esperanza va a generar la paciencia y la paciencia significa, y para nosotros es así y es nuestro concepto, la paciencia es el poder cuando no se tiene poder, la gente, los organismos que tienen paciencia entonces tienen, agarran en forma inmediata el poder de no tener poder y ese es un poder realmente inmenso cuando la gente tiene paciencia, cuando los grupos tienen paciencia, cuando se desarrolla una paciencia entonces se tiene un gran poder, de verdad, y esto lo decimos además con mucha práctica clínica a la gente que se les enseña a tener paciencia, a tener esta espera y a tener esperanza por supuesto con rasgos muy realistas, esperando lo que puede realmente ser, acomodando lo que puede ser luchando por lo que puede ser, trabajando por lo que puede ser, entonces hay paciencia y esa paciencia se transforma en un gran poder, sin duda alguna y están los puntos intermedios, esos puntos intermedios que siempre nos llaman la atención porque nos dan esa sutileza, esa sutileza que nos puede llevar a mejor comprensión a mejor aprehensión de la realidad, imagínense por ejemplo que no hay espera pero hay mucha esperanza, hay mucha esperanza pero no hay tiempo de espera y esto que se parece un poco a la desesperación tiene un gran contenido de angustia y es la inmediatez, es inclusive lo que nos sucede a los seres humanos cuando estamos individuales o en grupos pero que pensamos que si no lo obtenemos en ese momento nunca lo vamos a obtener porque no hay tiempo de espera pero hay mucha esperanza de tenerlo y esto precisamente es una de las tres características con que hace algunos años se evaluaba la marginalidad eso que ahora casi no se nombra, la marginalidad, no la marginalidad como una condición socioeconómica sino esa marginalidad integral en el cual la personalidad, individual o colectiva, no está en el centro no está aprovechando todas las posibilidades que le da a un determinado entorno entonces está en los márgenes, está en la marginalidad y eso es lo que nosotros consideramos marginalidad y es también esta incapacidad para posponer los refuerzos que es la esperanza sin tiempo de espera es una de las características con otra que es fundamental que es la incapacidad para transmitir verdadera información y el tener un centro de control externo fuera de mí y no dentro de mí como realidad entonces estas tres características son las características de la marginalidad al menos desde el punto de vista psicológico y nos hacen comprender muy bien esa incapacidad para posponer los refuerzos que significaría mucha esperanza con poca espera muchas veces como individuos, como pueblos entramos en esto y es realmente un eterno presente con todas las limitaciones que tiene esto, la no planificación de futuro y tenemos por último, muy importante, las altas esperas, los altos tiempos de espera con baja esperanza y que realmente se transforma, por así decirlo, en una angustia, en un tormento, en un dolor profundo que significa, imagínense, tener mucho tiempo de esperar sin esperanza y esto realmente nos lleva a una parte muy dramática que debemos evitar en toda realidad y que inclusive nos hace pensar en la validez de la esperanza inclusive de la esperanza para ponerla fuera cuando realmente hay un pesimismo tal y hay unas malas relaciones con el presente que evitan que se hagan buenas relaciones con el futuro y cuando los diagnósticos de realidad son tan duros que no permiten la esperanza a ver cómo se puede trabajar y una cosa es trabajando y colocando lo positivo en lo negativo y esta capacidad, y decimos que cuando alguien, una personalidad individual o colectiva tiene la capacidad de colocar características positivas a algo muy negativo entonces tiene la capacidad de generar esperanza ¿cuántas veces esta esperanza no es el único elemento que tiene un ser humano, un grupo, un colectivo? entonces, bueno, esta es la reflexión sobre la espera y la esperanza fíjense que si lo tomamos como dos conceptos completamente diferentes entonces podemos realmente enfrentarnos a unas realidades que van desde la desesperación hasta la paciencia entendiendo por puntos intermedios esta la capacidad de inmediatez típica de la marginalidad psicológica y además el sufrimiento entonces la pregunta es y la reflexión es se nos hace muy válida para usted ¿qué significa el futuro? la espera y la esperanza cuando tenga esperanza procure tener tiempo de espera y cuando tenga tiempo de espera procure ponerle una esperanza este es el número 655 creo que es un número muy importante para muchas reflexiones en nuestras vidas individuales y colectivas y mientras usted hace esto yo lo dejo con este hermoso cuadro hermoso cuadro de Villavicencio un gran pintor venezolano que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte esto queda en la avenida Los Mangos urbanización La Florida cruce con la segunda transversal ahí hay una esquina blanca rejas blancas soldos blancos un espacio abierto un patio para que usted vea las obras de arte y vea inclusive a muchos artistas venezolanos contemporáneos excelentes muy buenos trabajando ahí frente a la gente y también hay una pequeña galería adentro en donde puede ver obras realmente interesantes de grandes artistas venezolanos los dejo con estos girasoles hermosísimos de Villavicencio y los invito a que escuchen y vean nuestro próximo mensaje de estos mil que nos proponemos dar será hasta la próxima